Vamos con esto He revisado el pasado Lo más que me he portado Es mi voz cabrón Y si diga vago Porque soy tratado Toma este potro Más lo he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras este vivo Hay que celebrar No hay más de motivo Por eso desgusto Grito por las amas Y por los amigos Así como nunca vino Un herido ratón Es el del milagro Tiene corazones Vive para morirte Y al perder la vida No hay revoluciones Saludos a mis amigos de Santa María Pero que tanto estatito Eso nunca me vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Que bien requerido Se ha agradecido Tengo necesidades De mitigar amistades Para el corazón Todas las castidades Y a mi mayo bajo Yo nunca me raco Esa no es mi clase A los que estoy parado Se viene a pensar en esto De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y mi ropa al cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo ¡Oh! 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 Bueno, saludos a la familia Soy Jerónimo Ayán, Chetinimichichica Serango Saludos a toda la familia ¡Seguimos! ¡Bienvenido! ¡Vamos a la boca, la gente! ¡Vamos a Chivala! ¡Vamos a las dos piedras! ¡Vamos! ¡Sácala! 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 ¡Uno un poquito de rojo! ¡Vamos a dinar esta voto! ¡Uno un poquito de whisky pa' olvidar o no te fuiste! ¡Uno un poquito de rojo! ¡Uno un poquito de whisky pa' olvidar! ¡Sácala! 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 ¡A la cosa ya que me quedo emborrachada! ¡Sácala! 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 ¡A la cosa ya que me quedo emborrachada! ¡A los dos amigos Piechino López Pará le hagas bajo el sins Chácala, chácala, saca la botella que me quedo emborrachada Chácala, chácala, saca la botella que me quedo emborrachada ¿Cómo que te te horror? ¿Para olvidar ese amor? ¿Cómo que te de horror? ¿Para olvidar ese amor? ¿Cómo que te de horror? ¿Para olvidar ese amor? Chácala, chácala, saca la botella que me quedo emborrachada Chácala, chácala, saca la botella que me quedo emborrachada Chácala, chácala, saca la botella que me quedo emborrachada Chácala, chácala, saca la botella que me quedo emborrachada Chácala, chácala, saca la botella que me quedo emborrachada Cuando yo me muera Quiero que me pase Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando me hayan pasado Pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música Todito el pueblo Y si tiene algún temor Tiene esa luz que hace su mano Quiero que bien fuerte Se brille ese botín Y caravana atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi croca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme Y eso no puedo evitarles Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera hablarlo a tu plazo Pedirles olvidar cosas Que no van a regresarme Mejor quiero que te salen Antes que me lleven al pozo Y última caravana Despacito que se vaya De la vuelta a todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia ya que siga Les pidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se ponga alegre Pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Mi amigo del amigo Con los contratos y valientes Con las damas eficiente Y muy astuto con las negras Al inverno a la lluvia No sé a dónde yo miré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Para el canche Para el chilo Para el chilo Llegué en tu anuncio Me encargué en mi cajón Tiene el trito hasta la posa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajes La última reverencia A un seré me van a hacer Y de ustedes me despido Que mientras que acabas Me llame los dedos con sus armas Despírate con las caldas Hasta que se acabe el parque Me ponen en mi tumbo Un nudo lindo de Nesta Por si ustedes ya se van Seguir la fiesta yo aparte Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a prestar conmigo Huesos después de muerto Quiero seguir en el pedón Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que mi cuadra Fui por mucho muy querido Mi amigo de Nesta Con los contras soy valiente Con las damas Siete y siete Y muy astuto con las playas Al infierno a la gloria No sé a dónde yo miré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre No sé a dónde yo miré Que vas allá Los Tomasito Velázquez Tomasito Cariño Están los amigos de Chacahue Están los amigos de Chacahue Vuelvo a amar Solo sé que en tu boca Ya no vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy te enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin recordar mis temores Quiero vivir en paz Quiero encontrarte Y no dejar en la cama 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 Y en la otra mano Una copa de hilo Y brinqué contigo Sin estar presente Y brinqué contigo Corazón presente Y me caí Y me quedé a poco Dentro de mi compadre En ella es mi imagen Que fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Y me quedé a poco Pero no me siento Y me bebí Tus recuerdos Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque no lo ríe Hoy tenía tu nombre Yo quiero acordarme Y ahí te voy mujer No me compares con él No olvides ese detalle Yo soy el original Aunque la mente te falle El vato con el que estás Aprender menos y animar Sabe que piensas en mí Cuando lo tienes encima Si lo quieres engañar Ya sabes donde me encuentro Agarras palbolevar Y manejas para el centro Ahí te voy a esperar Cuando di preservativos Si te pregunto ¿Quién soy? Tú di que somos amigos Y quiero ser el amor Pero cierra la partida No podemos presumir La relación clandestina Quiero quitarme el sostén Con la fuerza de mis dientes Si te gusta la función Disfruta el águila o la juegue Que quiero ser el amor De diferente manera Ya no pregunto por qué Cuando con una soltera Solo quería rescatar A una mujer olvidada La que se quejó de qué La que me buscó por qué Su vato no la tocaba Y no es que no la tocaba El vato Que fue para el norte El compa Bueno Al primo Cirilo Sarat Allá en Los Ángeles, California Nos han solicitado Algo de Z-Amix Y con mucho gusto Vamos a conversar ahí Con música de Z-Amix A nuestro primo Cirilo Sarat Es real Que radica allá Los Ángeles, California Conocemos entonces ¡Gracias! Cuando el hombre toma Sus licores Es que sus amores No van a olvidar Cuando el hombre Toma sus licores Es que sus amores No van a olvidar Se enrique para las castigas Por un sentimiento Se va a esborrachar Se enrique para las castigas Por un sentimiento Se va a esborrachar Cuando llegue Y corran las montellas Tomamos en ellas La caja y el mundo Se va a esborrachar Cuando llegue Cuando llegue Y corran las botellas Tomamos en ellas Hasta ir a esborrachar Yo quisiera Tener mil botellas Y muchas morenas Para vacilar Yo quisiera Tener mil botellas Y muchas morenas Para vacilar Estrellitas Estrellitas Reluciendo Estrellas Platícame A ella Mi amargo dolor Estrellitas Reluciendo Estrellas Platícame A ella Mi amargo dolor La desgracia La desgracia Es mayor Para los hombres Es dar su cariño A quien no sabe amar La desgracia Es mayor Para los hombres Es dar su cariño A quien no sabe amar 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 Si no sabe amar Me compraba con el dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Y tampoco ya no hay un segundo El amor que prometí aquí me lo estoy guardando La pobreza no me engorda el sabor pobre Y así me quedo ¿A qué quiero riqueza? Si no tengo un amor sin ser Me conformo como estoy teniendo en ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces sustituir Porque el amor que te ofrece si es un amor a todo da Y así me quedo en ti En el cielo lejano había una locura Y así me quedo en ti Y así me quedo en ti Todo estilosito se llama el corazón Y así me quedo en ti Gozaba permanente Vestidos apretados Con un estilosito Enseñaba Canal 502 de YouTube De YouTube Y así me quedo en ti Gracias.